Música Miremos lo que son las conversiones de longitud, área y volumen en el sistema internacional de unidades Entonces recuerdemos que para la longitud el sistema internacional de unidades define un patrón Y ese patrón está aquí, es el metro Y a partir del metro yo tengo unos más pequeños que el metro, unas divisiones más pequeñas del metro Que se llaman los submúltiplos Y unas medidas más grandes que el metro, o sea repetir el metro varias veces Y esas mediciones se llaman múltiplos Por ejemplo un kilómetro es repetir mil veces el metro Entonces repetir mil veces a distancia de un metro Entonces la distancia después de repetir mil veces Forma una nueva unidad que la llamo kilómetro ¿Listo? Los múltiplos siempre son más grandes que la unidad patrón Que es el metro Los submúltiplos siempre son más pequeños que la unidad patrón Los submúltiplos llevan o están acompañados de una potencia negativa Por ser más pequeños Los múltiplos están acompañados de una potencia positiva por ser más grandes Resulta que nosotros muchas veces tenemos que hacer transformaciones en física O en ingeniería Entonces por ejemplo Nosotros tenemos que expresar muchas veces una medición Resulta que alguien obtuvo esta medición Pero la hizo en milímetros Y como es un número grande Necesito expresarlo en una unidad más pequeña Entonces por ejemplo necesito convertirlo Necesito convertirlo por ejemplo a metros Entonces convertir 3.250.5 milímetros a metros Entonces para eso Utilizo estos que van a ser mis factores de conversión ¿Listo? Que los tengo acá Entonces recuerden Por ejemplo Un milímetro Equivale a 10 a la menos 3 metros Un kilómetro Aquí está su símbolo Equivale a 10 a la menos 3 metros ¿Cierto? Y estos son mis factores de conversión Entonces lo que yo hago es buscar ¿Dónde están milímetros? Y dónde están metros Necesito la relación Entonces me vengo aquí a milímetros Miren La voy a colocar acá Entonces aquí está en mi tabla Miren Ahí está la relación Dice Un milímetro Equivale a 10 a la menos 3 metros Esto se llama un factor de conversión Entonces para hacer la conversión Lo que yo hago es Entonces ahí está Escribo el número que quiero convertir 3.250.5 milímetros Luego siempre voy a colocar Un por Y luego después de ese por Siempre siempre voy a colocar Una raya ¿Listo? No lo voy a hacer con regla de 3 Sino que voy a colocar una raya Y aquí lo que voy a colocar Es el factor de conversión El factor de conversión Es una equivalencia Entre las cosas Que busco convertir Entonces es la equivalencia Entre milímetros y metros Que si venimos aquí a la tabla Aquí está la equivalencia Entre milímetros y metros Mire Esta es la equivalencia Un milímetro 10 a la menos 3 metros Pero entonces Ojo Hay un orden para escribirlo Como no quiero No quiero que aparezcan los milímetros Los quiero eliminar Y los milímetros Están aquí acompañando el número Están arriba Entonces voy a colocar milímetros abajo Con el fin de que desaparezcan Mire Yo los puedo cancelar Estos de acá Con estos de acá Y ya van a desaparecer los milímetros Y como lo quiero convertir a metros Entonces lo que yo quiero que aparezca Lo coloco aquí encima Y ahora Me voy y coloco el factor Como está acá Tal con los números Que está acá Al milímetro Lo acompaña el 1 Y al metro Lo acompaña el 10 a la menos 3 Entonces aquí Al milímetro Lo acompaña el 1 Y al metro Lo acompaña el 10 a la menos 3 Y listo Entonces ya lo único Que tengo que hacer es Que como esto es una fracción ¿Cierto? Y la de atrás no La de atrás es un entero Pues cojo este entero Lo divido entre 1 ¿Cierto? Y ya se me forma una fracción Recuerde que las fracciones Se multiplican de frente Entonces me queda 3 1250.5 Por 10 a la menos 3 Dividido 1 por 1 1 Pero ya sabemos Que dividir en 1 No me cambia Entonces simplemente Puedo dejar 3250.5 Por 10 a la menos 3 Y ya las unidades Me quedan metros Porque fíjense Me quedo metros Esto ya se canceló Ya tendría hecha La conversión Lo único es que Tengo que expresarlo Recuerde que Multiplicar por 10 A la menos 3 Es lo mismo Que dividir en 1.000 Y si yo voy a Divir en 1.000 Este punto Lo debo correr 3 lugares ¿No? Porque 1.000 Tiene 3 ceros O estos 3 Este exponente Me indica los 3 lugares Como es negativo Me tengo que ir Hacia la izquierda 3 veces 3 lugares Entonces Un lugar Fíjense acá Dos lugares Tres lugares Entonces quedará En medio del 3 Y el 2 O sea que esto es lo mismo Que 3.2505 metros Y entonces Aquí que digo Mi respuesta es Que 3.250.5 milímetros Equivale ¿Cierto? Equivale A 3.2505 metros Y ahí he hecho Mi conversión Ojo Esto se lee 3.250 milímetros ¿Cierto? 3.250 milímetros Es lo mismo Que 3.2 metros Aproximadamente O sea que 3.000 milímetros Son 3 metros ¿No? Obviamente 3.250.5 milímetros Pues será 3.2505 metros Bueno La anterior conversión Que acabamos de hacer Fue de Un submúltiplo Directamente a la unidad patrón Que es el metro Pero también yo puedo convertir De múltiplos a submúltiplos Supongamos que en una medición Yo obtuve 0.045 megámetros Y Como es una medida aquí Pequeña en megámetros La quiero pasar a milímetros Para ver la más ampliada Más grande ¿Cuántos milímetros serán? Entonces voy a hacer la conversión Voy a convertir Estos megámetros Recuerde que el símbolo De megámetros Es M mayúscula Y metros M Megámetros a milímetros Entonces como siempre Lo primero que escribo Es 0.0045 Megámetros Luego recuerden Por Y una rayita Ahí está la rayita Y en esta rayita Recuerde que coloco El factor de conversión Pero Recuerde Megámetros Lo debo colocar abajo ¿Por qué? Recuerden que queremos Eliminar los megámetros Y que aparezcan milímetros Entonces lo que quiero eliminar Lo coloco abajo ¿Para qué? Para que se me cancele Megámetros y megámetros Y quiero que me aparezcan milímetros Entonces lo que quiero que aparezca Va arriba Milímetros Y ahora busco el factor de conversión Aquí está acompañado Por una potencia de 10 Es 10 a la 6 Entonces fíjense en el exponente Es un exponente positivo El 6 positivo Ese 6 positivo Lo ubico aquí en la recta numérica Aquí Este es para megámetros La potencia 10 a la 6 Para milímetros Entonces milímetros Está acompañado también De una potencia La potencia es 10 a la menos 3 Entonces ubico el menos 3 En la recta numérica Aquí está A la izquierda Menos 1 menos 2 menos 3 Y entonces aquí está El milímetro MM ¿Cierto? Entonces colocamos acá Milímetro MM Y ahora Como busco el factor de conversión Que me relacione Megámetros con milímetros Entonces aquí lo saco Lo busco de la recta numérica Recuerde que estas son las potencias Entonces ¿Qué voy a decir? Ojo Puedo ir en dos sentidos Puedo ir Del más pequeño Al más grande Entonces estaría yendo De milímetro A megámetro Si voy aquí para allá Entonces yo diría Bueno Un milímetro 10 a la menos 9 megámetros ¿De dónde salió eso? Entonces Si usted cuenta La distancia que hay Desde menos 3 ¿Cierto? Que es el exponente de los milímetros Al exponente de los metros Que es 6 Mire Cuente Recuerde que aquí cuenta saltos Entonces voy a hacer los saltos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 saltos Ese es el exponente Que coloque acá ¿Por qué negativo? Porque estoy expresando Una medida pequeña En función de una grande Entonces Un milímetro es algo pequeño Es 10 a la menos 9 megámetros Y este que está acá Es mi factor de conversión Este que está acá Es mi factor de conversión Ahora También se puede sacar El factor contrario O sea Yo voy del megámetro Me puedo ir hacia el milímetro Del más grande Hacia el más pequeño Fíjense que los saltos No cambiarían Ir de 6 a menos 3 Es lo mismo que ir de 3 a menos 6 Mire Tendría que hacer los mismos saltos Pero al contrario Mire Los mismos 9 saltos Pero entonces acá El factor lo expresaría así Un megámetro Tiene 10 a la 9 milímetros ¿Listo? Es el mismo factor de conversión Y yo utilizo cualquiera De los dos Entonces acá Mire Simplemente yo tengo que asociar Un número acá y acá Que lo busco de acá Bueno ¿Qué voy a decir yo? Voy a tomar este Voy a tomar el de arriba Un megámetro 10 a la 9 milímetros Ojo Donde está megámetro Coloco uno Entonces mire Donde está megámetro Coloco uno Tal como está Un megámetro Mírelo Un megámetro Y donde está milímetros Coloco 10 a la 9 Entonces arriba quedó milímetros Aquí voy a colocar 10 a la 9 Y listo Está hecho Porque ya cancelé Fíjese Ya cancelé Los megámetros Y entonces ¿Qué me va a quedar? Simplemente 0.0045 ¿Cierto? Por 10 a la 9 Y esto ya son milímetros Y ya tengo hecho mi ejercicio Solo que me falta expresarlo mejor Ahora Recuerden que Yo voy a escribir esto En notación científica Es decir El número antes del punto Debe ser un número entero Entre 1 y 9 Entonces mire Donde está el punto El número antes del punto Es un 0 Pero yo voy a buscar Un número entre 1 y 9 Antes del punto Entonces quiere decir Que me conviene Pasar ese punto Acá Miren Ahí me conviene Pasar ese punto Entonces ¿Cuántos lugares Lo voy a correr? Lo vamos a correr 1 2 3 lugares Quiere decir Que esto lo voy a escribir Como 4.5 Pero como lo corrí 3 lugares ¿Listo? Entonces Esta potencia Se ve afectada Por esos 3 lugares Que corrí Y esa potencia Va a quedar 10 a la 6 Y estos son Milímetros ¿Y qué voy a decir Como respuesta? Decimos Que 0.0045 Megámetros Es lo mismo Que 4.5 Por 10 a la 6 Milímetros Que nosotros sabemos Que estos son 4.5 Millones ¿No? Porque 10 a la 6 Son millones 4.5 millones De milímetros Son esos 0.045 Megámetros Y ahí hemos hecho La conversión De Un múltiplo A un submúltiplo Utilizando La recta numérica Y así se hace Cuando es de Múltiplos a metros Como lo hicimos En la parte A del ejercicio Y cuando es de Son múltiplos A múltiplos Se utiliza La recta numérica